... Todos los pasajeros estaban irritados por la demora, pero hubo uno, furioso, que descargó su bronca contra los líderes de la boletería de la estación Medrano y contra los trabajadores del subte. ¡Vené, Mora, raya! ¡Vené, Mora! ¡Dame, bolita! ¡Vené, caray, 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 tu madre! ¡Vené, caray! ¡Vené, caray, caray, caray!